Funciones polinómicas, ¿qué es eso? Pendiente, slope, pendiente. Bien. Ok. Déjenme repetirlo, a ver. No, es que lo peor. For the line, it measures how steep the line is. Think of the line as the slope of a hill. This slope is pretty shallow, whereas this slope is pretty steep. Here are four lines with different slopes. Which line is the steepest, and which is the shallowest? Bien, entonces, ¿qué es la pendiente? Es la inclinación. The steepest es la más inclinada, shallowest la más plana. Shallow es plano. Shallow es plano. Steep es inclinado. Y la pendiente puede ser muy inclinada, o puede ser muy plana. ¿Cuál de las cuatro líneas que tienen diferentes inclinaciones, que tienen diferentes pendientes, por lo tanto, ¿cuál es la más inclinada y cuál es la menos? Primera, segunda, tercera o cuarta opción. La cuarta. Cuarta opción. C es la más inclinada. Y D es la más plana. Correcto. Good job. Now the slope of a line is a number that says how steep the line is. Let's figure out what the formula for slope is. Let's start with a line, and let's say it goes through the points x1, y1, and x2, y2. Let's draw in the horizontal and vertical distances between the points. What's an expression for the horizontal distance between the points? That is, what's the length of this orange line here? Bien. Podemos entonces ubicar una línea en un sistema cartesiano por medio de coordenadas de puntos en esta línea. En este caso es el punto x1, y1, y sería el punto x2, y2. Lo que nos pregunta es cómo podemos estimar la distancia entre x1 y x2. ¿Cuál? La segunda opción. Correcto. Right. It's x2 minus x1. Similarly, the vertical distance between the points is y2 minus y1. Now steeper lines have greater slopes. Which of the following formulas gets bigger as the line gets steeper? Entonces, con esta diferencia de x2 entre x1, calculamos la distancia entre estos dos puntos en x, y y2 menos y1 nos da la distancia en el eje de y. ¿Con cuál de estas fórmulas obtenemos la inclinación de la línea verde? x2 menos x1 entre y2 menos y1, y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Está? ¿Ya no fueron las demás? No. Ok, bueno, ya está bien. Correcto. That's right. And y2 minus y1 over x2 minus x1 turns out to be the definition for the slope of a line. Let's see how this works. As a line gets steeper, the vertical distance between the points, shown in blue, gets bigger compared to the horizontal distance, shown in orange. So from this formula, steeper lines have bigger slopes. And when a line is shallow, the horizontal distance grows and the vertical distance shrinks. So shallow lines have small slopes. Now let's use this formula to find the slopes of some different lines. Here's a line. It passes through the points 0, minus 3, 2, 0, and 4, 3. Try finding the slope of this line. It's the same no matter which two points you use. Bien. Si así es, entonces tendríamos una fórmula o una ecuación para calcular la pendiente, que es la diferencia entre las coordenadas y de un punto respecto al otro, menos la diferencia entre las coordenadas x de ese parte de puntos. ¿Cuál sería la pendiente de esa línea verde? La ventaja es que pueden utilizar cualquier par de puntos para obtener la pendiente de la misma línea recta. Pueden tomar este como el x1, x2, x1, y1, y este como el x2, y2. Cualquier par de puntos en esa relación escojan un par de puntos y calculen la pendiente. que puede ser 0, menos menos 3 entre 2, menos 0, o 3, menos 0 entre 4, menos 2, o 3, menos 3 entre 4, menos 0. Cualquier par de puntos. Este puede ser x1, y1, y1. Este puede ser x2, y2. Cualquier par de puntos. se chocolir conова al máximo se wannabe y que sea erre. Y1 es 1.5. Vamos a ver si cierta el valor que propones. 1.5. ¿Correcto? Great. Now here's another line that goes through a number of points. Try finding the slope of this one. ¿Hala, de esa nueva recta? Cualquier par de puntos. Este puede ser X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2. Cualquier par de puntos, dado que es una línea recta. Escojan cualquier par de puntos, obtengan el cociente de esas diferencias, y cuál es la pendiente de esa línea recta. Menos, siempre me gusta poner el cero antes del punto, así ya sé que esto no es una caca de mosca. ¿Correcto? Exacto. The slope of this line is negative a half. What does it mean for a line to have a negative slope? Well, positive slopes are when the line goes up as you move from left to right. But when a line goes down as you move from left to right, the line has a negative slope. And let's work our way back to a positive slope again. Okay, time for a recap. To find the slope of a line, choose any two points on the line. If the points are X1, Y1, X2, Y2, then the slope is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Which of the following is an equivalent formula for the slope of this line? Okay, tenemos esta relación entre dos puntos. ¿Alguna de estas relaciones entre pares de puntos es equivalente? La primera es X1 menos X2 entre Y1 menos Y2, Y1 menos Y2 entre X1 menos X2, X2 más X1 entre Y2 más Y1, o Y2 más Y1 entre X2 más X1? ¿La primera? ¿La segunda? Es equivalente. No importa cuál sea el primero y el segundo punto. Lo que importa es la relación entre las diferencias. Okay, you got that. Now let's describe some lines. This line has a positive and shallow slope. This line has a negative and shallow slope. This line has a positive and steep slope. And finally, this line has a negative and steep slope. And now for the last question. What's the slope of a perfectly horizontal line? Sustituyan. Excelente. Eso ya lo han visto Creo que hasta el cansancio, ¿no? No importa, vamos a cansarnos más Here we'll discuss writing lines Using the formula y equals mx plus b So here's the function y equals mx plus b X is the function's input Y is the function's output And m and b are constants Meaning they're numbers that are fixed And they don't change when x changes Let's look at the function when m is 2 And b is 1 So y equals 2x plus 1 Which of the four lines here Represents the function y equals 2x plus 1? Bien, aquí nos representó con números Las letras que hemos visto antes Antes hemos visto al principio como Y es igual a mx plus 1 Bien ¿Cuál de estas rectas representa a esta donde m es igual a 2 y b es igual a 1? La línea a, la b, la c o la d? La a? No No Ten 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 Great Here are the coordinates for some of the points on this line Now What's the slope of this line? Here's the formula for slope For two points with coordinates x1, y1, x2, y2 Is y2 minus y1 over x2 minus x1 Ok ¿Cuál es la pendiente de esa recta? De esa manera confirmamos que esta es la elección de esta función de acuerdo a esta expresión ¿Cuál es la pendiente? Necesitamos tomar un par de puntos Dos Dos Correcto Entonces la pendiente es dos Right, the slope is two which also happens to be the number in front of the x in the equation for the line Is that a coincidence? Think about it But next up let's talk about y-intercepts A y-intercept is the value of y where a function hits the y-axis So what's the y-intercept for this line? ¿Cuál es el...? ¿Cuándo en esta función con qué valor de x y vale 1? Cuando x vale 0 0 por 2 0 más 1 1 Entonces cuando x vale 0 ¿No queda? No, 1 al revés Ah, ¿cuál es el intercepto? Me está preguntando O sea, el intercepto es el valor de y cuando atraviesa la recta Mira, pues te vi ahí el cero que era el valor de x No, me pide el valor de y Cuando x vale y ¿Cómo cuando x vale y? Cuando x vale 0 y vale 1 Cuando x vale 1 y vale 0 Ahí está Entonces esto es el intercepto ¿Cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x? when x equals 0? Si plug in 0 for x en la line's equation 2 times 0 is 0 y so this whole term disappears that leaves us with y equals 1 So the y-intercept is 1, and we found it by setting x equal to 0 in this equation. So in the equation y equals 2x plus 1, 2 is the slope of the line, and 1 is the line's y-intercept. Let's go back to the general equation we wrote for a line at the beginning. y equals mx plus b. For any values of m and b, m always represents the slope of the line, and b represents the y-intercept. Now let's talk about the x-intercept. The x-intercept of a line is the x-coordinate of where it crosses the x-axis. For the line y equals mx plus b, what's the x-intercept? Your answer should be an expression in terms of m and b. Ahora, ¿cuál sería no el intercepto en y, sino el intercepto en x? Menos m entre b, menos b entre m, m entre b o b entre m. ¿Cuál? ¿La segunda? Exactly. So along the x-axis, y equals 0. So the x-intercept is the x-value in the equation for the line when y equals 0. So if we plug in 0 for y, and then subtract b from both sides, and then to solve for x, let's divide both sides by m. So the x-intercept equals minus b over m, which is exactly what you got. A quick recap. Lines can be written in the form y equals mx plus b. m is the slope of the line, and b is the line's y-intercept, or the y-coordinate where the line crosses the y-axis. Next up, you can make any line you want, and convince yourself that m is the slope, and b is the y-intercept. Okay, here's your big chance to make your own line. Try dragging this red dot up and down to change the y-intercept of the line. And you can drag up and down elsewhere to change the line's slope. If you want to know the exact y-intercept and slope of your line, you can check the top right corner over here. Okay, so try making a line with a negative y-intercept and a positive slope. ¿Cómo haríamos una línea con... ¿Pendiente negativa? Ah, positiva. No, con intercepto en y negativo y pendiente positiva. Aquí el intercepto en y es 4.33. Este punto anonagado es 4.33 en y. No, con intercepto en y negativo, pendiente positiva. Poquito, pero es positivo. Punto 28. ¿Aquí es más positiva? ¿Les gusta ser optimistas? Ahí está. ¿Qué es? Corre. Bien. Vamos a lo que sigue. Funciones cuadráticas. ¿Qué es eso? Funciones cuadráticas. O fórmulas cuadráticas. Here we'll prove the quadratic formula. Suppose you have the quadratic function y equals ax squared plus bx plus c. X is the input variable for the quadratic, and a, b, and c are all constant coefficients, shown in green. The question we'll ask here is for which values of x does this quadratic equal 0? So we want to find values of x so that ax squared plus bx plus c equals 0. Our answer will be in terms of a, b, and c. So we're trying to solve this equation, ax squared plus bx plus c equals 0 for x. This is tricky because x shows up in two places, both by itself and again as x squared. To solve this equation, let's first divide everything by a. These two a's cancel out, and over here, 0 over a is still 0. So now we're trying to solve the equation x squared plus b over ax plus c over a equals 0. Which of the following choices is equivalent to the left-hand side of this equation? Yeah. Bien. Esa es una ecuación cuadrática. Cuadrática. Cuadrática ver el mismo. No nos interesa ahorita por lo pronto saber, entender por qué se llama así. Simplemente así, la bautizada. Vamos a darte una clase de autobiografía. Pero todavía, profesor, ¿por qué la luna se llama luna? No sé. No sé. Yo cuando llegué ya se llamaba así. No soy tan antiguo. Ok. Y nos piden que definamos los puntos de la función, nos dibujó la función como una curva. ¿Una función cómo era? No, no, la forma. ¿Cómo se ve? Es una curva, cóncava arriba. ¿Y dónde estaba en el plano cartesiano? Pasada por dos ceros. Lo que nos pregunta es cuáles son esos ceros. ¿En cuáles de las siguientes ecuaciones que están aquí son equivalentes a la que está acá? ¿Qué salió de igualar la ecuación cuadrática a cero? Y vale cero. ¿Cuál de estas es equivalente a esa que está ahí? X más B entre 2A binomio al cuadrado menos B. Es un binomio porque tiene dos términos, este paréntesis, que se están adicionando. Hay una relación aritmética entre ellos. Un término, otro término. Pues es un binomio. Este es un nomio, otro nomio, sería un binomio. Menos B cuadrada entre 4A cuadrada más C entre A. O, esto de acá es lo mismo, esto se le está sumando en lugar de restando. Y aquí sería invertido los signos. Esta me está poniendo aquí el binomio al cubo. Y aquí abajo me está cambiando. Ah, el segundo término. El tercer término. Este sería su vez un trinomio. Uno, dos, tres. Entonces, el tercer término de este trinomio aquí está estándose a los otros dos. ¿Cuál de estas cuatro es equivalente a esta de aquí? ¿La cuarta? La tercera. A ver, ¿quién vota por la tercera? ¿Quién vota por la cuarta? Y los demás son del partido. ¿La primera? ¿La tercera? ¿Quién vota por la tercera? Bueno, la mayoría fue la cuarta. Lo que demuestra que afirmar que las cosas son ciencias, porque dice la mayoría es falacia. Se llama falacia por mayoría. Luego, los que decían la segunda. Y finalmente allá hubo una minoría que decía la tercera. ¿Quién vota por la tercera? 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 have an x plus something squared and then another constant afterwards. The one exception is this answer which has a cube. When you expand that to get an x cubed you know that it can't be right because this expression has no x cubed in it. Okay, let's assume we have x plus something squared because all the answers look like x plus something squared and let's assume that there's a constant after it because all the answers again have a constant after it. If we expand that we get x squared plus 2d times x plus d squared and then we have the plus e at the end. If this expression is going to equal this expression, every term has to match. So if you go to the x term, it's 2d here and b over a here, so we know 2d has to equal b divided by a or d is equal to b over 2a Now, for the constant term we have d squared plus e up here and c over a down here so that means d squared plus e is equal to c over a We already know what d is it's b over 2a so we can plug that in b over 2a the whole thing squared plus e has to equal c over a Now, we can expand this square to get b squared over 4a squared plus e equals c over a and solving for e gives us that e is equal to c over a minus b squared over 4a squared So our original expression on top was equal to x plus d or x plus b over 2a squared and I'm going to switch the order of the terms in e to make it match the answer so it's minus b squared over 4a squared plus c over a The only answer that looks like that is the first one Right Let's quickly see how you got that First, you can add and subtract b squared over 4a squared to this equation since that doesn't change the overall value of the left side This expression here is then equal to the square of x plus b over 2a This process is called completing the square By adding and subtracting b squared over 4a squared to the original equation we formed the square of x plus another number b over 2a Now this equation has a single x in it making it easier to solve Let's go after that x First, we can add b squared over 4a squared to both sides and we can then subtract c over a What's the next step to solving this equation for x? Para resolver la infusión de x cual sea el siguiente paso Dividir ambos daos por esto No 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 Añadir esto a ambos lados No Restarle esto a este aquí a ambos lados o tomar la raíz cuadrada de ambos lados Raíz cuadrada de ambos lados No Esta de aquí Si Si esta de aquí We want to take the square root of both sides but we also need to remember that the square roots can be positive or negative so we need to include a plus or minus sign here And now we can solve for x by subtracting b over 2a from both sides We can get a prettier result if we combine these two expressions on the right hand side so we'll need to do a little simplification The expression under the square root is equal to which of the follow-up? A Esta expresión de la raíz a que equivale b cuadrada menos c entre 4a cuadrada b cuadrada menos 4c entre 4a cuadrada b cuadrada menos 4ac entre 4a cuadrada o b cuadrada menos 4a cuadrada c entre 4a cuadrada La cuarta La cuarta La cuarta No La cuarta Alguien dijo la tercera La cuarta Si No, demasiado tarde te equivocaste Aunque es un país libre te puedes equivocar como quieras Uh-huh Right It's equal to this expression Let's plug this back into the rule The square root of a fraction equals the square root of a numerator over the square root of the denominator And the square root of 4a squared is 2a. Now, both fractions here have the same denominator, 2a, so we can combine them. And we're done. This is the quadratic formula. x equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. This is one of the few equations in math that's really worth memorizing, since it comes up so often and it can be a pain to derive it every time you need it. We just found where quadratic functions, which are of the form y equals ax squared plus bx plus c, equals 0. Notice that we have a square root up here. When b squared minus 4ac is positive, the quadratic equals 0 in two locations. Which one of these two solutions corresponds to the plus sign in the plus or minus sign from the quadratic formula? Bien. Esta es la fórmula de... General del cuadrado. Pero dentro de una función cuadrática, cuadrado del binomio. Está llamando el binomio gradado. O el binomio de Newton. Es una forma de llegar a él. No a Newton, al binomio. Es una forma de llegar a Newton es, ya que mueran, se reincorporan como Newton a los 5. Si a es positivo, ¿cuál de los siguientes ceros, cuál de estos dos, corresponde a la solución para el positivo de la raíz? ¿La raíz puede ser positiva o negativa? ¿Cuál sería el caso de la raíz positiva? ¿El 0 a la izquierda, el 0 a la derecha, ambos o ninguno? A la derecha. A la derecha. Correcto. Right. The one on the right corresponds to the plus sign, since it has the larger x value. The solution on the left corresponds to the minus sign. So to recap, here's a generic quadratic equation. ax squared plus bx plus c equals 0. The solution, given by the quadratic formula, is negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. What's under the square root determines how many roots the quadratic has, meaning how many times it equals 0 and crosses the x-axis. When b squared minus 4ac is greater than 0, we said the quadratic has two roots. When b squared minus 4ac equals 0, how many solutions are there? Si la diferencia de la raíz es positiva, entonces tiene dos ceros, el binomio de la cuadrática. Si este término es igual a 0, o sea, no es mayor que 0, es igual a 0, ¿cuántos ceros hay en la función cuadrática? ¿Cuántos valores de x? ¿En cuántos valores de x la función vale 0? 1, 2, tienda más, tienda menos. A ver, ¿alguien dijo 2? No es 2. ¿Alguien dijo 0? Tampoco es 0. ¿Alguien dijo 1? ¿Alguien dijo 1? ¿Alguien dijo 1? There's just one, since the two solutions have a plus or minus 0 up here. Adding and subtracting 0 give you the same result, minus b over 2a. Here's what a quadratic looks like when b squared minus 4ac equals 0. See how it touches the x-axis in exactly one place? Finally, when b squared minus 4ac is less than 0, the quadratic has no roots, since negative numbers don't have real square roots. ¿Qué forma tiene esta curva? Es una parábola. Es una parábola. Una parábola con cava arriba. Lo que nos dice este término es, ¿dónde se encuentra la parábola en el plano? ¿Mayor que 0? ¿Cero igual a 0? ¿Menor que 0? Y otros signos nos dirán si es cóncavo arriba o es cóncavo abajo. Y si están, los ceros están, son dos valores de x para y igual a 0, ¿uno solo o ninguno? ¡Gran trabajo! Ah, ok. No quería que marcar nada. Grado. Degree. El grado de un polinomio. Hemos hablado de, mencionamos uniones polinomicas, vimos la pendiente, líneas rectas, y ahora vimos funciones no rectas, curvas, una parábola en particular, y la forma de la gráfica era una parábola y la función dijeron que era cuadrática. The degree of a polinomio. Here's a polinomio. 4x to the 7th plus 3x cubed plus 6x minus 2. x is the input of this function and y is the output. Let's also color all the coefficients for you. First off, what are the powers of x for the different terms in this polinomio? antes de contestar su pregunta. Es un polinomio porque tiene 1, 2, 3 y 4, varios términos. Muchos. Si fuera nada más un solo término, sería un monomio. Si fueran dos, es un binomio, esto es un trinomio, y esto sería un tetranomio. Pentanomio, hexanomio, etanomio, muchinomio, no mejor polinomio. Polinomio. Entonces, ok. Donde el valor de la función o de y depende de la misma variable, x, pero en diferentes formas. En este, la x está elevada a la potencia 7, o sea, esta, por esta, por esta, por esta, por esta, siete veces. Esta, tres veces por la misma, y esta, una vez, y ese, ¿qué pasó? No sé. Bueno, este, este, x a la siete, además, está multiplicado, este término, por sí, por, por, está sumado cuatro veces. Está sumado cuatro veces. La multiplicación, recuerden que es una suma abreviada. Sería tres veces este término, sería seis veces la x. Bien. ¿Cuáles son las potencias de x de los diferentes términos en ese polinomio? siete, siete y tres, siete, tres y uno, siete, tres y uno, cuatro, tres, seis y menos dos. ¿Cuál? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, acción. La tercera, la cuarta, la quinta, la décima. La cuarta, la dos, la dos, la dos, la dos, La última. Ya, dejémoslo, ¿por qué la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Right. The power of x in the 6x term is 1, and the power of x in the 2 term is 0, since any number to the 0th power is 1, and negative 2 times 1 is still negative 2. Now, here's the definition for a polynomial's ¿se fíjate? Siete, tres, uno, y cero. Right. The power of x in the 6. O sea, es 4x séptima, 3x cúdica, 6x a la 1, y menos 2x a la 0. ¿Por qué? Cualquier número elevado a la potencia 1 es una vez, el mismo, nada más. Y cualquier número x elevado a la 0, x elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, 2 por 1 es igual a 2. Ahí está. por eso no escribo aquí la x. Aquí hay implícito siempre en una función siempre que tenga un número constante solo hay implícito una x elevada a la 0. Y siempre que vea yo la constante un número constante 6 que multiplica a la variable x y no vea yo potencia está implícita la potencia 1. solo que para ahorrar tita no que la espina pinta el tiempo de esfuerzo sangre y lágrimas es still negative 2. Now here's the definition for a polynomial's degree. The degree of a polynomial is the highest power that appears in the polynomial. So what's the degree of this polynomial? Ahora, entonces esto es un polinomio, tiene varios términos. Cuando vea yo un número constante es porque la variable está elevada a la potencia 0. Si veo la variable que multiplica a la constante sin potencia asumo que es la potencia 1. ¿Cuál es el orden del polinomio? El orden del polinomio o grado del polinomio entonces se puede llamar grado o orden son sinónimos. Grado o orden del polinomio es la potencia más grande. Aquí tengo una potencia 0, 1, 3 y 7. ¿Cuál es el grado o potencia de ese polinomio? 7. Correcto. Es una ecuación o una función de séptimo orden. Es eso, nada más. eso lo dicen los matemáticos para asustarlos. Como el espector patronus. Right. The highest power is 7 and that's all there is to it. The degree of a polynomial is the highest power in the polynomial. okay. Buen trabajo. El teorema fundamental del algebra. For this tutorial we'll start off with a few questions. The first question is what's the most zeros a line can have? A zero for a function is where the output is zero. Or in other words it's where the function crosses the x-axis. So what's the most zeros a line can have? Dos. Dos. Cuántos zeros puede tener una linea recta? Uno. Dos. Uno. 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 Zero. Uno. 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 Cuántos ceros puede tener para y cuántos ceros hay en x? Y No importa cuando lo veamos. Es nada más un cero en cada eje. Right. A line can have at most one zero. The next question is what's the most zeros a quadratic function can have? Remember a quadratic function is one whose highest power is two. So try changing around the coefficients of this quadratic function a b and c. What's the most zeros that a quadratic function can have? ¿De qué orden es la función? No, ¿de qué orden? Segundo. Segundo orden o de orden dos. Por lo tanto, como la variable elevada a la potencia más alta es dos, está elevada al cuadrado, decimos que es una función cuadrática. Si fuera de orden tres, está elevada a la tercera potencia o al cubo sería cúbica. Entonces, decir que una función es cuadrática es decir que es una función de orden está elevada cuando mucho a una potencia dos. Si decimos que es una función cúbica que está elevada la variable a la mayor potencia es al cubo. ¿Cuántos ceros hay en una función de segundo orden o cuadrática? Dos. ¿Cuántos ceros? El mayor de uno de ceros. Recuerden que depende de donde la pongas. ¿Cuántos ceros tienen? Uno. ¿En cero? ¿En X? Cero. Ninguno. ¿Qué fue lo que cambié? Esta constante puede ser mayor que cero igual a cero bueno casi ahí estaba igual a cero o menor que cero lo que vimos hace rato. ¿Cuál es el mayor número? En el valor de Y. Este sería el valor de Y. ¿Cuántos ceros hay en X cuando mucho hay dos? ¿Hay dos? ¿Uno o ninguno? ¿Cuántas veces atraviesa el origen en X? En el Y. ¿Cuántas veces vale cero? Pueden ser dos, pueden ser una o puede ser ninguno. Entonces, cuando mucho tiene dos ceros. Dos ceros. cero. Ok, last question. ¿Cuál son los ceros que un cubo puede tener? Recuerden, un cubo es un polynomial cuyo mayor poder es 3. ¿Cuántas veces puede un cubo cruzar el X axis? Fíjense, aquí la constante es esta. ¿Cuántas ceros tiene? Uno. Aquí tiene uno. Aquí tiene tres. Y aquí tiene dos. Dos, bueno, debería tener dos, depende de cómo lo pongas. Entonces, cuando mucho puede tener tres ceros. En general, a polynomial of degree N can have up to N zeros. What does degree mean? It's the highest power in a polynomial. So, in this polynomial here, the degree is 7, the largest power. This statement about polynomials is known as the fundamental theorem of algebra. You found that a line, which is a polynomial of degree 1, has up to 1, 0. A quadratic has up to 2 zeros, and a cubic can have up to 3. Last question. We've sketched a polynomial here. What's a possible value for the degree of this polynomial? When these numbers is the order of function? No is the order 1 because it has a 0. It would be 2, 3, 4, 5, 6, 7, but 7 is not the option. It is easy. You can do it like and 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 . La respuesta más correcta sería 7. Es más, está el 7. Pero me dio nada más esas opciones. ¿Por qué? ¿Por 6? ¿Por 6 está mal? Porque el problema está mal. No el problema está mal. El problema está mal. Pregunta a los autores. A ver, el orden de la función puede ser el que veo en la gráfica o uno mayor. No está menor porque tengo evidentemente el dato. Es evidente el dato. Si no tengo esa opción en particular como disponible en la muestra, entonces tengo que irme al siguiente. aquí se preguntan a estos cuatro cuates del MIT por qué lo hicieron así y se vean nada más como el vato uno más para joder. Alguno de ellos tiene herencia hispana en su sangre y lo hizo así y lo hicieron así. Bien, bueno, pues por hoy fue todo. La próxima clase hablaremos de funciones trigonométricas. ¡Gracias!